Música Tenemos la problemática de hace más de cinco años cuando colapsaron las cloacas de acá del sector y nosotros estuvimos llevando antes que se hicieran los consejos comunales exigiéndole a Hidrolara para que ellos arreglaran estas cloacas y nunca pudieron hacer trabajo nosotros en el 2010 tuvimos una reunión en Hidrolara donde nosotros empezamos a tramitar esa situación y hasta el sol de hoy ellos no nos han dado respuesta No hallamos cómo hacer para preparar los alimentos a nuestros niños principalmente, que es lo que realmente nos preocupa Ha afectado a los niños hay varios brotes de virosis, enfermedad de diarrea todas esas cuestiones que trae la contaminación del agua según las pruebas que se han hecho por donde pasan los desperdicios pues ya la octubre era tan reducida y ya no se da basto para la cantidad de habitantes que vemos en este lugar y cada vez vive devolvándose esto Y el llamado a Hidrolara para que por favor se aboquen a aprobar los recursos al consejo comunal y de esta manera podamos nosotros mismos de una u otra manera darle solución a la solución de la problemática Hemos organizado el Día de las Madres como todos los años a través de una planificación que se lleva casi que la mitad del año porque empezamos a organizarlo desde el mes de enero, febrero nos reunimos escogemos una temática tenemos dos años organizándolo por tema y este año el tema fue Simón Díaz como todos sabemos Simón Díaz es un baluarte de nuestro país y del mundo a través de todas sus canciones a través de los eventos que hemos hecho los niños les han gustado sus canciones y siguen participando cada día más no nada más que se queden preescolar sino que los niños vayan participando ya cuando tengan grande y tengan el valor del significado de la canción venezolana las docentes han estado trabajando bastante hasta las 7 de la noche porque se organiza el escenario cada quien trae algo el vestuario las mamás les encanta porque ellas cumplen les mandan así los trajes los alquilamos como sea pero lo logramos siempre vengo participando aquí en actividades que se hacen el Día de las Madres que es muy bueno y también tomamos en cuenta el Día del Padre porque igual también lo celebramos para que aquellos padres vengan y participen con sus hijos cuando le pido un besito nunca me dicen que sí la presentación que no se ha llegado la presentación cuando la siguiente para según el D a aprovechin y después él se detuvo el Día del Padre para la segunda para toda la siguiente para según el D a aprovechin él se detuvo